Muy buenas a todos, aquí Kairok se está metiendo de este... Calumvir? Un nuevo episodio de Medieval Y vamos a ir a la guarida de Zarok a enfrentarnos al boss Bueno, intuido que sería el boss, no sé A lo mejor, no sé Es posible que Zarok esté acorralado, pero aún le quedan un par de ases en la manga Puede que hasta tres Ok Bueno, el episodio anterior, pues, mezclé varios episodios No sé cuánto habrá durado, no creo que lo partiera en dos O sea, a lo mejor haré un episodio de cincuenta minutos o de cuarenta... Vale Sep tiene todo apunt... Nunca pensamos que llegarías tan lejos Tu encuentro final con Zarok va más allá de lo que pensabas Se ha rodeado de sus guardaespaldas artificiales Pero podrás igualar las oportunidades invocando a las almas perdidas Recogidas en tu cali Coloca el cali en el escudo del centro de la plaza Buena suerte, Daniel Fortesque Gracias A ver, ¿esto qué es? Ah, esto supongo que es un montón Eh, así de free te lo digo Vaya puta mierda Vamos a curarnos Y ya está Ok Como me digas que han editado el grunito de los cali Para esto Antigua venganza Antigua venganza Bueno, esto me lo puedo cargar ya a la primera Preparaos para atacar mis guerreros Quiero que los perros encuentren la médula de los huesos en la hora siguiente ¿Ah? ¿Qué es eso, Fortesque? Tu copa de la suerte Ah, pues tiene gente Oye Vale Vale ¿Y ahora qué? Estoy perdiendo vida, cabrón Me tengo que... Hostia Tío, mata a alguien Por Dios Pero, tío Yo no pienso gastar más Le he gastado tres pociones Ya me puedes Ahí está Ay, qué alegría No tenías por qué haberme molestado Hostia, pues Sí Afortunado que te cagas Contra mi campeón El último Lord Cardog Se traga gente como tú Como si fuera un suplemento de calcio Oh, fuck Es Ghost Rider, no me jodas ¿Puedo usar el calcio otra vez? Puta manía de siempre La misma historia de... ¿Te puedo pegar así? ¿Te puedo pegar así? ¡Ah, coño! Madre mía Madre mía No, tío Venga Ahora los putos bichos estos Que no paran de dar por culo Tenéis que ser tanques De verdad Hostia Vamos, 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 vamos Vale, a ver Entonces Let's Mmm Mmmmm... ¡Me ha hecho los frame, colega! ¡Me encanta! ¿Por qué está la cámara fijándose? Que no me interesa la cámara de... ¡Por favor! ¡Pero ti! ¡Por favor! Vamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos... ¡Lo matamos! ¡Me hacen todo miedo, eh! Espera, ¿qué? ¿Dónde está ese hechizo? Ah, sí... Tú, Fortesky, no te preocupes... Pfff, te perdí todas las... Fortesky, haz algo... Estoy llena de las pociones... Te lo juro, la cámara me pone súper nervioso en este puto juego... Déjame manejar la cámara, mi bola... ¡Venga ya! ¡Es feísimo, colega! ¡Claro! Me voy a poner a morir... Me quedan la mitad de la vida... ¡Puedo hacer algo de la otra! No opciones... ¡Fuera! Seguro... ¡Hala! ¡Fuera! 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 ¡Puera! ¡Fuera! ¡Viva! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! 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 Creo que me va a servir, ya que no me sirve ahora esta arma, creo que voy a coger la siguiente mejor. Y esto es de principal. ¡Dios! ¡Venga, la mitad de la vía de un golpe! ¡Vete a tomar por culo, hombre! ¡Puedes dejar de arder cuando quieras, Fortesky! ¡Puedes dejarlo, eh! ¡Yo no te voy a obligar! ¡Hala! ¡No, mátame! ¡Venga, mátame! Es que me tocan los cojones, de verdad, tío, es que, por favor. Doble boss, venga. Vale, a ver. Vamos a ver. Voy a coger el arco flamígero. Y esto. ¡No, tío! Lo de flamígero no iba por mí. ¿Por qué dura tanto el puto fuego? ¿Por qué dura tanto el puto fuego? Que se puede saber, eh. Si no, 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 no. Pero, tío. Que es que me has hecho miedo en un momento. Ahora, dragón. Venga. A ver. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¿Ahora qué? ¡Ah, ya! Eso. No sabía, no sabía. Ah, no. Me encanta que no han sabido adecuar la voz con esto. Chorra hasta el final. Chorra hasta el final. ¿Puedo coger cetro? Es gratis. Ah, pues no me quedaban más. Misiones completadísimas. Me encanta cómo va corriendo. Ay, mi amigo, ¿búho? ¿Búho? Pensaba que era un búho. Pero es un buitre. Qué feo son los personajes, tío. No hay nadie normal aquí. No hay nadie. El caza odogarones Que chulo Pues en fin, aquí concluye la aventura De Sir Daniel Fortesky Vaya voz Vaya voz La madre que lo parió Uff Que asco de bicho, te lo juro Ay, Dios El puto estado de fuego Cuanto dura, colega Ya tengo otra anísis pendiente por hacer No se me acumula nada, lo típico Bueno, espero que os haya gustado Supongo que habrá ahora Una especie, o sea, supongo que Habrá lo típico de conseguir Todas los Todas las Los cáliz Y a lo mejor es como rollo Spiro de conseguir todo Así que bueno Espero que os haya gustado Dejad vos traig si así Y nos vemos En la siguiente aventura Espero que os haya gustado mucho Mucho, tanto como a mí grabarlo Un poquito más Porque ya a veces me cago en su puta madre Pero espero que por lo menos La hayáis disfrutado Que para eso estamos Vale Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima